Música Trabajadores de Nicaú se plantaron en Consulado Tico para demandar la homologación de los permisos de operación por parte de la Autoridad de Transporte en la vecina del sur Juzgados de familia registran pocas demandas contra mujeres por pensión alimenticia en lo que va del año solo 24 mujeres fueron demandadas por sus exparejas comienzan a declarar los 58 testigos propuestos por las defensas de los 12 acusados por la masacre del 19 de julio las 17 víctimas por supuesta estafa de parte de Álvaro Montalegre, Pahuaga y Vendaña demandan al juez fijar fecha del juicio deuda asciende a 7 millones de dólares aunque la madre de Karina Peña se opene a exhumación de su cuerpo los médicos que defienden a las doctoras acusadas valoran esa posibilidad ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por seguir en sintonía de 100% Noticias el Canal 15 a esta hora les saluda y les informa Jackson Orozco en este día lunes 6 de octubre del año 2014 continuando con nuestra jornada informativa les damos a conocer que aquí en Managua está lloviendo afortunadamente sigue lloviendo por tres días consecutivos en Managua desde el sábado estamos experimentando un clima muy bondadoso y claro está que esto abona a la estabilidad de nuestra producción y si abona a la estabilidad de la producción también abona a la economía nicaragüense de acuerdo al pronóstico nacional del tiempo en nuestro país hay una onda tropical sobre el sureste del mar Caribe que está interactuando con la zona de convergencia intertropical que se localiza en el sur de Centroamérica de forma tal de que esto que estamos sintiendo, experimentando en Managua es de lluvias provocadas por estos fenómenos lluvias de ligera a moderada en todo el país también no solamente en Managua según este reporte que tenemos exactamente en el Pacífico hay mucho nublado y hay lluvias y tormentas eléctricas el viento está con 10 a 15 kilómetros por hora mientras que la temperatura mínima oscila entre los 22 y 24 grados centígrados la meseta de los pueblos entre los 21 y 23 grados centígrados y la zona sur entre los 23 y 25 grados centígrados si hablamos del norte y centro de la república por ejemplo las mismas condiciones que el Pacífico nada más que el viento allí está más calmo con 5 a 10 kilómetros por hora y las temperaturas mínimas están en 19 y 21 grados centígrados en el caso del norte y la región central entre 23 y 25 grados centígrados en el caso del Caribe el tiempo está igual que el Pacífico y el norte el viento tiene de 10 a 15 kilómetros por hora mientras que la temperatura mínima entre 24 y 26 grados centígrados esto es en relación al pronóstico nacional del tiempo de cómo están las condiciones ustedes estaban observando ahorita la imagen satelital cómo se están desplazando estos fenómenos que están ocasionando mucha lluvia en buena parte del territorio nacional se trata, les repito, de una onda tropical que está interactuando con la zona de convergencia intertropical y que se está localizando en el sur de Centroamérica veamos a continuación qué es lo que dice la gente con respecto a esta lluvia y la gente pues por supuesto siempre cuando llueve tiene la tendencia a reportar los diferentes puntos de donde está cayendo la lluvia la gente en el Facebook de Canal 15 está emitiendo su opinión al respecto sobre cómo está el comportamiento de las lluvias también nosotros más adelante estaremos haciendo un reporte telefónico con nuestra periodista Tania Cruz quien también está haciendo un recorrido para ver cómo están las condiciones por ejemplo aquí en el Facebook de Canal 15 dicen lo siguiente bueno a ver la gente está opinando Distrito 2 Palo de Agua aquí dice Daniela Larga Espada Yasmina Sánchez Rojas reporta desde el barrio San Judas Pablo de Agua está cayendo en estos momentos Lineida Fontecha Díaz dicen que en León hay mucho calor que no está lloviendo fuerte Joeni Manzanares dice es una bendición Maylin López Murillo dice en las Américas 3 lloviendo fuerte Jocelyn Silva cercanía del mercado Roberto Huembe está cayendo Moisés Ramírez dice que está lloviendo en la carretera Masaya Mar Yuri Gutiérrez parece diluvio en Acahualinca un pijazo de agua Dulce Ara Castro Palo de Agua en El Dorado Yericha Palacios la carretera norte dice Flores Carla Virginia lloviendo fuerte en Villa Fontana en el sector del Zumen un señor Lescano estuvo fuerte en la lluvia pero ya está en calma Ciudad Sandino dice que está lloviendo Raquel Castillo están lloviendo fuerte en la Francisco Morazán Alto de Nejapa llueve a cántaros en Puente León un señor Lescano en el recreo dice fuerte pero relajado Claudia Valle dice Dios bendito gracias por la lluvia Carretera Norte super rica la lluvia San Judas Ciudad Sandino lloviendo fuerte Mira Munguía Marta Carolina Aguirre Cardosa en el distrito 7 lloviendo fuertísimo David José Cedeño Chamorro dice más más Moffi en Ciudad Sandino ya era hora fuerte lluvia en el Dorado Israel Espinosa también está reportando más lluvia por otra parte Vicente Membreño dice Aguacero en reparto San Antonio Dennis Pravia Dennis Pravia lluvia con viento en el mercado Israel Levites Steven Torres barrio Pablo Ubeda lloviendo ya en Masaya dejó de llover dice Leonardo Pastrán Lenín Baltodano lloviendo en la carretera Masaya y Sánchez Sánchez lluvia con fuertes vientos en Ciudad Sandino dice esta información del Facebook de Canal 15 muchos comentarios bastantes comentarios cuando le preguntamos lluvia sobre Managua en estos momentos está lloviendo por su barrio repórtelo pon comentarios fotos y videos si es posible hicimos la invitación y la gente por supuesto se ha desbordado ya tenemos a Tania Cruz con el reporte en las calles Tania 100% Noticias con primicias a toda hora si es Jonathan Jackson más bien el día de hoy estábamos haciendo realizando un recorrido por las calles de Managua y podemos ver parte de las imágenes verdad de cómo esta onda tropical está cayendo en nuestro territorio se reportaban también lluvias en Carazo de igual forma en Rivas esta onda tropical que está llegando a nuestro país y por supuesto las precipitaciones fueron algo intensas en estas horas de la tarde principalmente en este sector hablamos de Bolonia el Parque El Carmen también el sector de Montoya este chubasco dejó unas cuantas calles inundadas por lo que sabemos que nuestra capital con un poco de lluvia tiende a inundarse en ciertos lugares principalmente como podemos observar en imágenes este es en el sector principalmente de Montoya y por acá por supuesto en Bolonia ahí vemos parte de estas imágenes de las precipitaciones estamos en este preciso instante ya la lluvia prácticamente ya ha pasado está algo calmo pero aún así las calles quedan un poco más de inundadas la lluvia no 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 la lluvia no no ¡Gracias! 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 Del pasado martes Veamos este reporte internacional Siguen sin clases las tres escuelas afectadas en la zona metropolitana de Guadalajara Por la tormenta del pasado lunes que golpeó a Guadalajara Tlaquepaque y el Salto Se echaron a perder todas las cosas Los libros y butacas, papeles y todo ¿Estás triste? No, más chido ¿Más chido? Sí, porque no va a haber clases Siempre, siempre se ha inundado esto Esto ya va varias veces que tumba De aquel lado tumbó una vez Todo donde quiera tumbar Casi cada año En algunas como las ubicadas en la colonia del Porvenir en Guadalajara Se afectaron las barras perimetrales En otras, los daños fueron al equipamiento Es bien deprimente porque se inundaron las aulas Las aulas administrativas La dirección, los aparatos de robótica nuevos que teníamos en existencia Las computadoras de los alumnos Y las butacas, el material administrativo también Sí, cómo no Es nuestra fuente de trabajo, ¿verdad? Se espera que la próxima semana se regularicen las clases Luego de que terminen el peritaje Y los trabajos correspondientes Tenemos dos escuelas que tenemos una problemática De bardas perimetrales Tenemos la revisión en 11 de los planteles De la situación de inmobiliario El lunes todos regresarán a clases Pausto Contreras en las imágenes Gerardo Cerdano Azteca Noticias En otras informaciones La vicepresidenta del Perú está de visita en Nicaragua Estamos con una visita para compartir experiencias en producción Educación, salud y economía familiar Explicó a periodistas la vicepresidenta de Perú Marisol Espinosa Cruz Tras su llegada a Managua Estamos en una visita para compartir experiencias en producción La vicepresidenta de Perú La vicepresidenta de Perú fue recibida por las ministras nicaragüenses De economía familiar y comunitaria María Antonieta Machado Y de la familia Marcia Ramírez Respectivamente Durante su visita de tres días Espinosa Cruz se reunirá con representantes De los ministerios de salud Economía, familia, economía familiar y comunitaria Y con miembros de la policía nacional De acuerdo con la información oficial La vicepresidente peruana también sostendrá un encuentro Con el vicepresidente de Nicaragua Moisés Omar Hayes Leven Espinosa Cruz Ya había visitado Nicaragua en enero de 2012 Cuando el presidente Daniel Ortega Asumió su segundo mandato consecutivo Y hay alerta en San Pedro Sula La segunda ciudad más importante de Honduras Esto es por el virus de Chikungunya Veamos el informe El brote de supuestos casos de Chikungunya En la villa de San Francisco Ha encendido las alarmas De las autoridades de salud en el norte del país Donde ya han comenzado a redoblar Los trabajos de destrucción de criaderos Bueno, nosotros vamos a continuar Con el trabajo que estamos haciendo Visitando los diferentes sectores Barrios y colonias Que tienen un alto índice de infectación larvaria Lógicamente que hemos tenido bastante éxito Estamos a unos niveles muy bajos De dengue aquí en San Pedro Sula Gracias al trabajo que se está haciendo En la municipalidad de San Pedrana En conjunto con el Ministerio de Salud Departamento de Salud Entonces, pero lógicamente Con la llegada supuestamente El Chikungunya, como ustedes dicen Francisco Morazán No deja de preocuparnos Es una cosa muy delicada Y entonces vamos a redoblar esfuerzos Y sobre todo vamos a hacer más Encapié en que la sociedad Los colonos La gente de los barrios Nos ayuden Porque sin la ayuda de ellos No podemos hacer nada Nosotros podemos limpiar 20 solares Pero con uno sucio Que esté un vecino que no lo limpie Puede venir a provocar infecciones En toda la comunidad ¿Se encienden las alarmas En las autoridades de salud municipales? Pues lógicamente Como les digo Vamos a tener que redoblar esfuerzos Porque no quisiéramos Que viniera una situación De esas acá Nosotros estamos teniendo éxito Ahorita con el combate al dengue Los niveles de infectación Están bajando bastante En relación al año pasado El año pasado estábamos en epidemia Ahora no tenemos epidemia Pero si hay estos casos En Francisco Morazán Ya hay de preocuparnos Entonces vamos a tener que Redoblar esfuerzos Y vamos a tener que pedirle Más colaboración a la comunidad Que la gente se involucre En la limpieza Para evitar que el zancudo Nos vaya a perjudicar en esa forma En el ámbito nacional Caen los cubillos En operación Castor Cuatro capturados 215 kilos de cocaína ocupadas Y 16 propiedades incautadas Fue el resultado De la operación Castor Según indicaron hoy Las autoridades policiales Mediante la operación Castor La policía nacional Desarticuló una organización Dedicada al servicio Traslado Y almacenamiento de drogas En diversos puntos del país Los detenidos son Iván y de la Cruz Arquín Principal operadora De esta organización Darling Pérez Cubillo Juan Ramón Pérez Cubillo Y Carlos Alberto Morales Caitán La primera fue capturada En Masaya Y los otros detenidos En el Zapotillo Municipio de Cárdenas En Rivas Las capturas Las realizó la policía El fin de semana En 22 allanamientos Realizados Por las tropas En Managua Tarazo Asaya Y Rivas La Cancillería De Costa Rica Va a gastar Unos 635 millones De colones En el 2015 Para atender El conflicto Con Nicaragua Azul Informa Repreter El pleito internacional Entre Costa Rica Y Nicaragua Le saldrá más barato Al país En el 2015 El gobierno Redujo el presupuesto Para los servicios jurídicos En 2014 Se gastaron Más de 800 millones De colones Para los juicios En La Haya Y para este 2015 Se presupuestaron 635 millones De colones En virtud De que esos casos Ya entran En una etapa Final Por lo tanto Hemos presentado Un presupuesto Menor A la asamblea Legislativa Relacionado Con los gastos En los que Deberíamos De incurrir Por la defensa De la soberanía Y la integridad Territorial De Costa Rica La Cancillería Espera en 2015 Resoluciones En dos de los tres Juicios Que el país Tiene con Nicaragua El ministro De relaciones Exteriores Indicó Que se mantendrá El mismo equipo De abogados Para estos casos Estamos convencidos De que se ha hecho Un trabajo De defensa De los intereses Nacionales Adecuado Que hemos presentado Las pruebas Necesarias Para que Obtengamos Un resultado Un resultado Favorable A favor de Costa Rica Esa es nuestra impresión Esa es nuestra posición Esa es nuestro convencimiento Pero por supuesto Estamos en manos De la decisión De un tercero Costa Rica y Nicaragua Tienen una disputa Desde el 2010 Cuando el país Denunció ante la Haya Una supuesta invasión A Calero Luego Nicaragua Denunció al país Por la trocha Y el caso Más reciente Fue el que presentó Costa Rica Por límites marítimos Y Arnoldo Alemán Se despide Del Chile El presidente Honorario Del PLC Sustuvo reunión En su hacienda Con 17 directivos Nacionales De su partido Y hablaron De la unidad Liberal Durante una reunión Que se sostuvieron Estos lunes En la hacienda El Chile Ahí se dio a conocer De que van a seguir Haciendo esfuerzos Por la unidad liberal Con todas las fuerzas Opositoras Y no una alianza De cara a las elecciones Presidenciales De 2016 El encuentro De los dirigentes Liberales Sirvió además Para despedir Al presidente Honorario Del PLC Arnoldo Alemán Arnoldo Alemán Quien anunció Que se irá Del Chile En el crucero Para vivir En la capital El expresidente Dijo que este cambio Obedece a la historia Política Vivencial Y emocional Que significa Para él Ese lugar En el 2002 Un hijo de Alemán Murió allí Cuando trataba De auxiliar A un trabajador De la hacienda Otras tres personas Fallecieron En el mismo Incidente Asimismo Alemán Dijo que el caso De destitución Del primer vicepresidente De ese partido Adán Bermúdez Y de Guillermo Callejas Presidente de la comisión De liberales En el exterior Está siendo llevado Por una comisión Disciplinaria Y durante el fin De semana Las familias De Managua Que visitan Los tiangues Ubicados en la avenida Bolívar Disfrutan de presentaciones Culturales De grupiciones musicales Y grupos folclóricos Originarios del departamento De Granada Ellos llevan Sus ritmos Y movimientos Y también Arrebataron Los aplausos Del público Veamos todo el ambiente Que se vive Cada fin de semana En esta céntrica Avenida De la capital Durante el fin de semana Familias capitalinas Que visitaron Los tiangues Ubicados en la avenida De Bolívar A Chávez Disfrutaron De la presentación Cultural De las agrupaciones Musicales Y grupos folclóricos Originarios Del departamento De Granada Es importante Que todos Nos podamos Interrelacionar Los diferentes municipios Y ciudades del país Para que ellos También presenten Su cultura Su música Que es muy bonita Y muy recreativa Está muy bonito Toda la parte cultural Que están presentando Granada Está padrísima Todo está bonito ¿Sabes por qué? Porque uno Y a la edad de uno Viene a alegrarse A dejar los problemas Y ya con eso Uno Hasta ganas de bailar Le dan ¿Verdad? He venido a ofertar Mis productos elaborados 100% a mano Que es tejido En crochet Son piezas únicas Como blusas Tengo blazer Zapatitos para niñas Sandalias Tenemos productos Trabajamos productos De cuero Artesanía de cuero 100% cuero ¿Verdad? Nuestro negocio Tiene el nombre De Dinorarte Actualmente Estamos trayendo Mochilas Bolsos grandes Para damas Bolsos pequeños Manos libres Que son muy cómodos Y están muy de moda Ya tenemos Billeteras para damas Billeteras De varios tamaños Los tiangues Además de ser espacios En los que la población Disfruta de platillos Tradicionales De los departamentos Que nos visitan También pueden realizar Compras de artículos De utilidad Como vestuario Calzado Bisutería Y artesanía Las que son comercializadas A precios accesibles Al bolsillo De la población Pasamos con otro reporte A nivel nacional Les damos a conocer Que los taxistas De Managua Tendrán que exportar Un nuevo carnet Y es que las cooperativas El Trama Y la policía De tránsito Realizan capacitaciones A conductores de taxis Y están buscando Mejorar la seguridad En este servicio Las cooperativas Las cooperativas De taxis Realizan desde este lunes Seminarios Con todos los taxistas De la capital Para otorgarles Un nuevo mal Para que realicen Su trabajo Se trata de un carnet Que cada taxi Tendrá que llevar Obligatoriamente En el vidrio Delantero En esta nueva Identificación Se van a detallar Datos como El nombre del conductor Del taxi La cooperativa Número de placa El certificado Estará firmado Por representantes De las cooperativas El Trama Y la policía De tránsito Con esto Se espera brindar Mayor seguridad En el servicio Tanto al usuario Como a los conductores Otras medidas Que ya se estaban aplicando Para combatir Los taxis piratas Entre las medidas Destacan la vigilancia Que la policía Y el Trama Realizan los fines de semanas La nueva medida Fue informada Hoy durante el seminario Que se realizó En la central 4 de mayo Donde al menos 200 profesionales Del volante Son capacitados Y están Desfinanciados Es la crítica Lanzada por la oposición Al presupuesto general De El Salvador Presentado Ante la asamblea Legislativa Salvador Sánchez Serén Defendió la propuesta Y señaló Que está apegado A la realidad Que vive El Salvador Y que los fondos Contemplados Están de acuerdo A los ingresos Es un presupuesto Austero Y es también Un presupuesto Equilibrado Equilibrado La mayor parte Del presupuesto Se concentrará En el área social Que es la apuesta Del gobierno Para el 2015 El Ministerio de Salud Y Educación Tendrán un incremento De 28 y 29 millones De dólares Respectivamente Para iniciar El programa Un niño Una computadora Vamos a comenzar El Ministerio de Justicia Y Seguridad Es otra de las carteras Que también recibirán Más fondos Son 76 millones De dólares Los que se le han Incrementado El presupuesto A El Ministerio De Seguridad De Seguridad Pública Y Justicia Para que Resuelva El problema De la demanda De más personal Para enfrentar La inseguridad Y el crimen Hacienda Presentó El presupuesto Para el próximo año Que asciende A 4 mil 823 millones De dólares Con un aumento De 143 millones En relación Al aprobado Para el 2014 Lo que pasa Es que hay Algunas instituciones Que podrán tener Más Podrán tener Menos En algunos casos Es porque están Ejecutando Programas especiales Que tienen Su vencimiento Incluso a veces Hay un vencimiento De préstamos Si vence El préstamo Se termina Se concluye Ese proyecto Pero lo ordinario Todo el funcionamiento Ordinario De todas las instituciones Se mantiene Y en algunos casos Se ha incrementado Esta semana Iniciará la discusión Formal En la asamblea Legislativa Sobre el anteproyecto Del presupuesto Se espera Una dinámica Similar A la de los años Anteriores En Nicaragua Nicaragua Fibres altas Y dolores musculares Y en articulaciones Lo que inhabilita A la persona Para realizar Sus actividades Cotidianas Las autoridades Del país Realizan una intensa Campaña De eliminación De creadores De zancuros Y fumigación Para combatir El mosquito Que transmite Esta enfermedad Y este lunes El presidente De Costa Rica Mantuvo una reunión Con el subsecretario De asuntos exteriores Del occidente De Estados Unidos Veamos Con qué propósito En menos de un mes Esta es la segunda visita De un miembro De alto nivel Del gobierno De los Estados Unidos Para reunirse Con el presidente De la república Luis Guillermo Solís En esta ocasión Se trata Del subsecretario De asuntos exteriores Del occidente Del gobierno De Barack Obama Que principalmente Este encuentro Tomó como base Los temas Que preocupan A toda la región Centroamericana Por ejemplo Se abordó el tema Que mantiene preocupado A toda la región Que es El de los niños Migrantes Que viajan solos A los Estados Unidos En donde no puede haber De ninguna manera Ni descuido Ni ignorancia De parte de los gobiernos De los países De donde se origina El flujo humano Hacia los Estados Unidos Y el punto de llegada Que es al que le corresponde No solamente atenderlo Sino lograr un tratamiento Adecuado y digno Para esas personas Que además viajan Indocumentadas En la inmensa mayoría De sus casos Hemos analizado Las dos partes Del problema El señor secretario Junto me ha Informado De la manera Como el gobierno De los Estados Unidos Está atendiendo Esa Situación Y Me ha Indicado Que continuarán Haciendo esfuerzos Para que Las condiciones De recepción De esos niños Que suman Y jóvenes Que suman Decenas de miles Todos los años Sean las adecuadas Y esta es Una gira Por Centroamérica Dado que el subsecretario Venía proveniente De Belice Donde ahí Mantuvo una reunión Con el primer Ministro de esa nación Y en horas de la tarde Viajará a Panamá Para tener un encuentro Con el presidente De esa nación Juan Carlos Varela Tenemos un buen Dicho en inglés If it bleeds It leads Que significa Que la noticia Negativa Siempre va a aparecer En primer plano Nosotros Tenemos una diplomacia Con Latinoamérica Que es Primordialmente Positiva Hay muchas cosas Buenas Que están pasando En Latinoamérica En Centroamérica A pesar De los problemas Que nadie va a negar De igual manera El subsecretario De asuntos exteriores De Estados Unidos Este domingo Visitó El centro penitenciario La reforma Indicó Que le llamó Mucho la atención La política De Costa Rica De rehabilitar Y reinsertar A la sociedad Costarricense A los reos Privados De libertad Una posición Que le gustaría Ejecutar En su país Bueno Queremos hacer Incapié En esta declaración Que ha hecho El presidente Mexicano Enrique Peña Nieto Con respecto Con respecto A castigar A responsables De la desaparición De estudiantes El presidente De México Se comprometió Este lunes A castigar A los responsables De la desaparición De 43 estudiantes En Iguala En el estado De Guerrero En una supuesta Acción conjunta De policías locales Y narcotraficantes Las autoridades Siguen investigando Si entre los 28 Cuerpos hallados El fin de semana En fosas clandestinas Hay cadáveres De los jóvenes Cuyos familiares Insisten En que están vivos Y exigen Al presidente Que los encuentre En un breve mensaje A medios En el Palacio Nacional Peña Nieto Aseguró La mañana de lunes Que estos hechos Son indignantes Dolorosos E inaceptables En el estado Derecho No cabe El más mínimo Resquicio Para la impunidad Subrayó el mandatario Al comprometer La colaboración De su gobierno Para resolver Un caso Que conmocionó Al país Y generó Reclamos De la oficina De Naciones Unidas A las autoridades Mexicanas Y el bloqueo Al que Israel Somete a Gaza Desde 2006 No deja apenas salidas Para los pescadores Palestinos Que tienen que lidiar Además con las pérdidas Que dejó La última ofensiva Veamos el informe En los últimos 30 años Rami ha salido al mar Casi todos los días Pero desde 2006 El bloqueo israelino Deja navegar A los pescadores Palestinos Más allá De las 6 millas náuticas Que es donde se encuentran La mayoría de los peces Los disparos Disuaden Aquellos que se desvían Dicen que el mar Está abierto Pero si te acercas A las 5 millas y media Disparan Y tienes que darte la vuelta Estos meses Decenas de barcos Fueron destruidos Por ataques aéreos En Gaza Lo que acentúa Las pérdidas De estos pescadores La situación Se ha calmado Y ahora esperan Que se autorice Un puerto industrial Y una zona De faena más amplia El futuro de los pescadores Está en manos De los negociadores Del Cairo Les pedimos seriamente Que nos consideren Una prioridad Estamos agotados Hemos estado viviendo Durante 10 años Bajo el bloqueo Los acuerdos de Oslo De 1993 Especificaban En una zona De pesca De 20 millas Náuticas Pero desde entonces Se han ido reduciendo Poco a poco Hoy en día Casi el 84% De los pescadores Sobreviven Gracias a la ayuda De Naciones Unidas Antes del bloqueo Había 10.000 pescadores En Gaza Ahora estamos Sobre 3.500 Lo que creo Que indica El acoso Y las dificultades Que estas personas Han estado experimentando Un trabajo peligroso Y poco rentable Que luchan por mantener Para alimentar A sus familias Música 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 Música